Bueno, ¿por dónde vamos? ¿De qué querías conversar hoy? Bueno, está el tema de las restricciones de la circulación nocturna. No sé si ya se publicó el decreto. No, todavía no. Todavía no salió en el boletín oficial. Ahí hay un problema, ¿no? Tanto en este tema como en el tema de la suspensión de los registros de exportaciones de maíz hasta marzo, que se anuncian medidas que después no se instrumentan tal como se habían planteado, y se abre un compás de espera que da lugar a todo tipo de versiones, rumores, operaciones, presiones, contrapresiones, digo, el tema de la restricción de la circulación nocturna fue anunciado hace ya varios días. Sí. Sí, Café le dijo que salía hoy en el boletín oficial. El presidente, bueno, probablemente salga. Y el presidente tuvo una reunión con los gobernadores analizando el tema, pero evidentemente no se ha llegado a un acuerdo. Un decreto con recomendaciones se plantea en este momento. ¿Qué es un decreto con recomendaciones? Digo, un decreto... me parece que es otra cosa un decreto. Digo, para hacer recomendaciones, no hace falta un decreto. Digo, haces un Zoom como el que se ha hecho y les recomendarlo. Y después, bueno, el gobierno planteó que cada jurisdicción va a decidir las medidas en su área de competencia, en su jurisdicción. Sí. Lo cual tiene lógica, pero al mismo tiempo, digo, cuando vos tenés que el problema de la circulación del virus tiene escala nacional y hay un desborde a escala nacional, digamos, esto de que cada jurisdicción va a decidir es problemático. Recién hace un ratito hablábamos con uno de los infectólogos que asesora al presidente y nos decía, les redoblo la apuesta cuando le preguntamos esto mismo, dice, no sirve ni que los países hagan cosas distintas. Así que, imagínense internamente los países, no sirve que una provincia haga una cosa y otra otra. Claro, claro. Nos lo decía Javier Farina hace un rato. Yo no soy infectólogo, pero tengo sentido común. Sí, tal cual. Y por otro lado, vos ves que hay un alineamiento político, ¿no? Digo, hay tres jurisdicciones que ya anunciaron que no van a adherir y son tres jurisdicciones gobernadas por la oposición. Sí. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza. Por supuesto, Córdoba es una oposición sui generis, es un macrismo que no osa decir su nombre, Schiaretti, digamos, navega con bandera peronista, pero obviamente no es peronista, es, o en todo caso, digamos, pertenece a la variante neoliberal del peronismo, y sus identificaciones con Macri, y, digamos, en Córdoba el electorado Schiaretti ha votado por Macri. No se han pronunciado todavía las otras dos jurisdicciones gobernadas por la oposición, que son Jujuy y Corrientes, pero sí ya estas tres, lo cual te muestra, digamos, un grado de polarización que es muy poco recomendable para enfrentar una crisis de esta magnitud. Yo no digo que los argumentos que tiene esa jurisdicción no sean razonables, no, no es eso lo que estoy diciendo. Me parece que la, digamos, algunos de los planteos que llegan de esa jurisdicción pueden ser atendibles. Bueno, el gran conflicto lo tiene la provincia de Buenos Aires, el mayor conflicto lo tiene la provincia de Buenos Aires, en plena temporada turística, en las playas. Ahora, me parece que no hay estrategias muy claras para enfrentar la situación. Por ejemplo, conozco algunos casos que son interesantes. No puedo nombrar los municipios de los que se trata, pero sí puedo describir la situación. Hay un municipio de la provincia de Buenos Aires donde el intendente monitorea las convocatorias a las fiestas clandestinas que se hacen por las aplicaciones de internet. Sí. Por Instagram o por TikTok, que son las aplicaciones que manejan los pibes, no los jóvenes. Entonces, lo que hace es caer con la policía antes de la hora de comienzo. Ajá. Y entonces, secuestran las bebidas y los equipos de audio y los devuelven al día siguiente. Con lo cual no hay, no se realiza la... La fiesta. La actividad. Hay otro municipio, en cambio, que va a la madrugada, cae a la madrugada, cuando los pibes ya están pasados de alcohol y se dan unas bataholas espantosas con la policía. Ajá. Son apenas dos ejemplos. Yo tampoco pretendo generalizar, pero sí tratar de reflexionar sobre qué es lo que se puede hacer, qué es lo que se debe hacer, y sobre todo señalar la necesidad de abusar el ingenio y pensar en soluciones específicas para problemas específicos y no, digamos, reglas generales que después no se pueden aplicar. Ajá. Que me parece muy preocupante. Sí. Por otro lado, digamos, que un tema como el de la pandemia caiga en medio de la polarización política, es malo, no es un fenómeno exclusivamente argentino, es un fenómeno que está pasando en distintos lugares del mundo. Hace unos meses, creo que fue en noviembre, hubo una multitud de militantes supremacistas blancos que ocuparon la legislatura de un estado de los Estados Unidos, que no me acuerdo ahora cuál de los estados sea, creo que era Missouri, con la intención de protestar por la restricción de las libertades debido a las restricciones justamente impuestas por la pandemia, e incluso hubo, se fueron detenidos, este, media ocena de personas que tenían la finalidad de secuestrar a la gobernadora del estado, que era la que tomaba esas, esas decisiones. Sí. Bueno, ese episodio pasó sin mayor trascendencia, digamos, al punto que yo ni me acuerdo cuál era el estado, creo que era Missouri, pero no estoy seguro, este, era un estado del, de la costa, oeste, este, próximo a Nueva York. Ahora, esto pasó hace dos meses, pero esta semana, una turba tomó el Congreso Nacional de Estados Unidos. Sí, sí, te quería preguntar también por eso, cómo, cómo lo viste. Este, es decir, es una escalada, ¿no? Y si no lo parás en algún momento, la verdad que no sabés dónde termina, ¿no? Este, ahí, en Estados Unidos, digamos, entre las cosas que se han, que se han publicado, hay un artículo, eh, interesante, publicaron una publicación progresista, que se llama Sueños Comunes, Common Dreams, donde, el autor Walden Bello, dice que en Estados Unidos, entró en una, atemorizante era, Weimar, y se refiere, a la República Alemana, que, eh, rigió, desde la finalización de la Primera Guerra Mundial, hasta el ascenso del nazismo al poder. y que fue el prolegómeno del ascenso del nazismo al poder, y durante, digamos, Weimar, fue por un lado un gobierno de irrestrictas libertades, con un desarrollo extraordinario de las artes, como pocas veces, este, ocurrió en ningún otro lugar del mundo en el siglo XX, la música, la pintura, la, el teatro, que ha dejado obras trascendentales, este, de la cultura del siglo XX, y por otro lado, el ascenso de la violencia entre fracciones encontradas, eh, por un lado, el incipiente partido nazi, y por otro lado, este partido, digamos, la inspiración marxista, que se inspiraban en la revolución sovietica, que había ocurrido poco antes, eh, y que terminó en el año 33, con la toma del poder por, por Hitler. Digo, desde que asumió Trump en Estados Unidos, que las comparaciones con el nazismo y con el hitlerismo, se realizaron en Estados Unidos, no es, no es sorprendente, lo sorprendente, es que faltando dos semanas para terminar su mandato, este, Trump haga este intento de golpe, de golpe de Estado, y hay que estar muy, muy atento, si bien, si bien es un personaje totalmente errático, impredecible, este, el miércoles, incitó a que fueran a marchar sobre el Capitolio, en un, en un discurso público, que vio en la puerta de la Casa Blanca, eh, una vez que ya estaban adentro, eh, me mandó un mensaje cariñoso, diciendo, ustedes son muy especiales, lo cual es absolutamente cierto, son, son gente muy especial, este, con sus disfraces, sí, 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 sus cornamentas, este, que no era él, y hoy, y hoy, o ayer, digamos, el día siguiente, da un nuevo mensaje, donde dice que es inaceptable esa violencia, que la repudia, que no de ninguna manera está de acuerdo, claro, que es muy errático, la generó él, y ahora dice que es inaceptable, claro, porque, digamos, hay un movimiento fuerte para destituirlo, hay una, hay una enmienda de la Constitución, que lleva el número veinticinco, que plantea que en caso de incapacidad, transitorio permanente del presidente, el vicepresidente, el vicepresidente, con la mayoría de los miembros del gabinete, puede decidir la sustitución del presidente en una estación de emergencia, y muchos demócratas están pidiendo que aplique esa enmienda, el vicepresidente pensa, dicho que no piensa hacerlo, también están pidiendo el juicio político, lo cual, digamos, creo que hay motivos de sobra para hacerlo, lo que no es tiempo, no, no es un procedimiento expreso el juicio político, un procedimiento lento, requiere de la participación de la Asamblea Legislativa y de la Corte Suprema, los juicios políticos que hemos visto han durado meses, como el de Clinton, por ejemplo, o el de este mismo año, veinte, el del propio Trump, y fue más rápido que el de Clinton, pero de todos modos duró, duró más que las dos semanas que le quedan de mandato, de modo que es imposible. Sería raro, ¿no?, que en estas dos semanas lo... Es imposible. Ah, ok. Además, lo del año de veinticinco es más razonable, pero el vicepresidente Pence dijo que no lo quiere hacer, y además están renunciando ministros del gabinete, que son justamente los que están más enfrentados con Trump por lo que ha hecho. Por ejemplo, renunció la ministra de Educación, Betsy DeVos, y renunció la ministra de Trabajo, Elaine Chao, Lo de Betsy DeVos es significativo porque es una militante del Tea Party, del sector más extremo, más derechista, digamos, es el modelo de Esteban Bullrich en tema de Educación, pero lo de Elaine Chao es más significativo porque es la esposa de Mitch McConnell. Mitch McConnell es el jefe de la bancada republicana en el Senado, y es una figura también muy, muy de derecha. Es decir, el Partido Republicano está dividido entre la derecha y la ultraderecha. Y hay una reacción de algunos sectores conservadores republicanos que se oponen, pero que no parecen tener este esfuerzo y vitalidad para lograr sobreponerse a esta situación. Y Trump ha planteado que él desea una transferencia pacífica del poder el 21 de enero, aunque insiste en que le robaron la elección, lo cual es totalmente loco, porque se han hecho todos los recuentos posibles habidos y por haber en estados que gobiernan los republicanos, que apoyaban a Trump, y no se han detectado ninguna de las irregularidades que el presidente afirma que se realizaron. Y son las legislaturas republicanas, por un lado, y los jueces designados por el propio Trump, por otro lado, quienes han rechazado estas acciones intentadas por el presidente. De modo que insistir en que le robaron la elección, si bien no va a impedir que sea desplazado de la presidencia, genera un clima muy denso, porque esta fue la elección más concurrida de la historia de Estados Unidos. Votaron cerca de 160 millones de personas, es una cantidad muy alta para lo que han sido las prácticas estadounidenses, y, digamos, Biden ganó con más de 80 millones, pero Trump se perdió con más de 70 millones de votos. Y de esa gente, las investigaciones de mercado que se están haciendo, de la sociología de mercado que se están haciendo, que la mayoría, o cerca de la mitad, cree lo que dice Trump de que le robaron la elección. Tener una sociedad en la cual, digamos, la mitad del partido derrotado piensa que le robaron, es muy mal pronóstico. Digo, es para preocuparse mucho por lo que viene. Y a mí, obviamente, me preocupa Estados Unidos por el rol que tiene en el mundo. Claro. Esta referencia a la República de Weimar es realmente inquietante, pero me preocupa también por la Argentina. Digo, me parece que nosotros tenemos un grado de, a ver cómo lo digo, de civilidad, de institucionalidad más alto que Estados Unidos hoy. Y a pesar, digamos, de la polarización política y de la grieta, es nada comparado con lo que pasa en Estados Unidos. Ahora, el camino de persistir en esa línea lleva a lo que pasa en Estados Unidos. Digamos, eso es lo que hay que tener en vista y lo que hay que tratar de evitar. Sí. Y en ese sentido, me parece que un aporte muy, muy, pero muy valioso es el que realizaron las mujeres. Digo, con la ley de eliminación de la clandestinidad de la interrupción voluntaria del embarazo, se logró una transversalidad. Cuando se plantea que es un triunfo del gobierno, la ministra González Alcorta contesta que no, que no es un triunfo del gobierno, porque si bien el partido del gobierno aportó la mayoría de los votos, digamos, la oposición aportó también un número de votos que hizo posible. Es decir, de los 132 votos, creo que fueron en la Cámara de Diputados, digamos, 80 los aportó el partido del gobierno, pero 40 los aportó la oposición. Entonces, digamos, eso señala un camino muy interesante, la feminización de la política argentina sería un camino interesante para superar la grieta. Por supuesto, esto no quiere decir que todas las mujeres participen de esta posibilidad. No, no, no. Tenemos por el contrario algunos ejemplares verdaderamente provocativos. No sé si vieron el post de Patricia Burrich contra Fabiola Yañez. Publicó un Facebook o un Twitter, no sé si me confundo con esas redes, pero publicó una foto de Fabiola con los Reyes Magos en un hospital, festejando el Día de Reyes, obviamente sin barbijo y criticó por eso. Pero incluso, digamos, cuando ella reproduce el posteo de Fabiola, al pie dice 5 de enero de 2020. Es decir, es una foto de hace un año, cuando no había pandemia y no había barbijo. Esto lo publicó Patricia Burrich, es decir, ni leen lo que publican. No, no. Se trata de tirar al bulto, de decir cualquier cosa, confiando en que nadie lee demasiado, nadie verifica, nadie le importa demasiado. Y ese es un camino muy, 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 muy peligroso del que hay que reaccionar. No se puede decir cualquier cosa. Lo que ha pasado en Estados Unidos muestra, digamos, que las palabras de guerra son acciones de guerra. Conducen acciones de guerra. Son lo que los lingüistas llaman performativas, ¿no? Son palabras que producen acciones. Que producen, tal cual, tal cual. Así que, bueno... Bueno, así arrancamos el año. Me parece que el 2021 no va a ser olvidado el 2020. ¿Para bien o para mal? No sé, espero que para bien, pero por ahora para mal. No, por ahora para mal no. No, bueno, pero... No, 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 yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. Bueno, ojalá que para bien. ¿Eh? Ojalá, ojalá que para bien. No. Sí, no, pero hasta ahora no podés decir que sea para mal. No, era un chiste. En todo caso está igual, pero no está peor. No está peor, no. Este... Y además, bueno, hay que hacer un esfuerzo entre todos para construir un futuro... Un futuro distinto. Yo, viste, no... Por la oposición política no tengo ninguna simpatía, pero... Pero creo que es imprescindible tender puentes, establecer relaciones, buscar puntos de acuerdo, coincidencias. Hay muchos temas como el de la ley verde que pueden reunir voluntades transversales. Ojalá, ojalá se hace. Hay que explorar eso. Ojalá. Bueno, Horacio, te leemos el domingo en el cohete a la luna y hablamos el lunes, ¿te parece? Sí, lo espero. Voy a publicar una nota muy interesante en el cohete a la luna. Bueno, el sábado a la noche, a las 12 y un minuto. De un periodista joven... Ah, de tu edad, que se llama Marili Jalat. Ah, bueno. Una nota muy, muy interesante que voy a publicar. Bueno, buenísimo. Buenísimo. Dale, gracias Horacio. Chau, un abrazo. Chau, chau. Horacio Bervis, quien habrá consecuencias. El Destape Radio. El Destape Radio.